¿Qué es la Constitución de la Constitución? Entonces, iremos a elecciones, participarán las fuerzas políticas, el punto de partida es el Consejo Nacional Electoral, se va a dejar como ha sido hasta ahora, se va a atrever, Maduro, a ir a una elección limpia donde va a perder. Vamos, como desde el campo de los principios y de los elementos que tenemos alrededor, vamos a la realidad, a la realidad que tenemos que enfrentar. Ya hemos visto algunas declaraciones de líderes políticos y digo porque ya la unidad de hecho va prácticamente coincidiendo en algunas cosas, pero la gran parte se está fracturando y más el gobierno de Guaidó. Con la ausencia de reconocimiento, pues por supuesto comienza a desmoronarse. Sí, ciudadanos, fíjense. Salíamos, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a manejar lo de la democracia? Entonces, la democracia tiene dos elementos en Venezuela que juzgar. Uno, la legitimidad de origen, que en eso no cumple la elección 2018 de Madre Duro como presidente, y la de su Asamblea Nacional, el 6 de diciembre. Entonces, ahí hay una crisis de legitimidad de origen y la de acción, que son la violación de derechos humanos y el Estado de Derecho, y en ese sentido, y el de proteger a la población. Entonces, ahí sería la otra dos. ¿Cómo se va a atender con este gobierno? Este gobierno, por eso plantea una elección libre, justa, democrática. Entonces, Maduro, es una jugada de parte de él, él lo que busca es que esa legitimidad ganarla con la elección que mencionó a finales de este año, que está pautada de gobernador y alcalde, como para mostrarse y darse un baño de que va a haber una elección observada, porque una de las cosas que tienen como mayor debilidad, las elecciones de Maduro, que no son observadas por la comunidad internacional, sobre todo como la Unión Europea y la misma OEA. Entonces, en este caso, tendría que participar la Unión Europea. Yo creo que la OEA va a ser más difícil por la experiencia de Bolivia, que tiene en términos Evo Morales. Entonces, la OEA, la Unión Europea, va a participar en esa observación, creo yo, de finales de año. Y lo que ocurre es que esa es una jugada de Maduro, porque con eso él gana, de alguna manera, otra vez tiempo, porque sabemos que los gobernadores y los alcaldes en Venezuela no tienen el peso específico hoy para poder hacer una labor que sea en beneficio de la población, porque la práctica que han tenido hasta ahorita es que han montado estructuras paralelas, que son los que administran, si en caso tal la oposición ganase algunas observaciones. Y lo otro, recordemos que aquí hay una denuncia del Monseñor, el del Táchira Moronta, en la que él dice que él está viendo que viene un Estado Comunal, lo hizo en noviembre de este año. Entonces, podría montarse con unos gobernadores un Estado Comunal que también sería una estructura paralela. Entonces, aquí básicamente la piedra de tranca está, ¿qué vamos a hacer con Maduro y su asamblea? Y eso sí es donde podía, o cuando señaló, ir a Maduro a una elección para validarse él. Habrá un referendo revocatorio en ese sentido para poder validarse a sí mismo y poder renacer el país, porque si se da... No, pero tienes un punto de partida, Antonio, perdóname. Esta Asamblea Nacional, donde Jorge Rodríguez es presidente, no tiene el reconocimiento de nadie. Sí, pero en una negociación, Leopoldo, sí podrían buscar acuerdos de que sea mancomunado el nombramiento de lo que señalaste en un nuevo CNE. Entiendo, por informaciones que manejo, de que ellos están dispuestos a nombrar un nuevo CNE, pero no nos lo dejemos que nos nombre con la mesita. Juguemos ya en términos de que si vamos a una asunción... Ahora, de acuerdo a la Constitución, es la Asamblea Nacional. Sí, es correcto. Y la Asamblea Nacional, como tal, no es reconocida. Es correcto, pero estamos hablando de negociación, y eso debe ser un tema de la negociación. Que debe incluir la presidencia de la República. Es correcto. No solamente la elección. Debe ser una macroelección. Presidencia, Asamblea Nacional, gobernadores. Una macroelección con un Consejo Nacional que refleje las fuerzas políticas del país, ¿no? Eso es lo que daría renacimiento aún en el 22. O sea, en el 22 tendríamos un país nuevo con toda la potencialidad de que toda la comunidad internacional... Si no todo es chueco, si no todo es chueco. Si sigue Maduro, es chueco. ¿Me explico? Entonces, el enfoque debe ser ir a una megaelección, como está señalando, mostrar a Europa que eso es lo que se necesita, y no morder el caramelo cianuro de las de gobernadores y alcaldes. Porque allá, hacia allá nos quieren empujar. Nos pueden dar a lo mejor algunas condiciones de un CNE más imparcial para seguir mostrando que hay flexibilidad. Y hasta me dijeron que van a nombrar un nuevo TSJ dentro de esta Asamblea de Maduro. Entonces, podría entusiasmar. Y como hay factores de la oposición que están buscando esa solución, ¿verdad? Que quieren una solución de gobernadores y alcaldes. Allí, la unidad debe estar demandando de que no es el mejor camino en este momento ir por gobernaciones no es el mejor, sino que debemos ir al objetivo mayor, que es la presidencia, y revalidar la Asamblea Nacional. Lo que pasa, Antonio, es que mientras te están diciendo eso, te sacan a este tipo de los alacranes con la amenaza cierta de poner preso a una serie de diputados. ¿Me explico? Es correcto. Esa es la jugada de ellos porque tienen que eliminar la Asamblea, perdón, sí, la Asamblea Nacional 2015 en la Comisión Delegada, porque la gran mayoría de ellos forman parte de la Comisión Delegada, porque saben que quedando ese poder constituido es lo que puede, porque en una negociación tú negocias de poder a poder. Y el único poder que tenemos para negociar es la Asamblea Nacional 2015 frente al poder usurpador de Maduro, porque si nosotros desboronamos, como lo dijiste, la Asamblea Nacional, no vamos a tener la herramienta de poder a poder. Y eso es lo que necesitan precisamente los 60 países para poder enfrentar... Ok, ahí te quería llegar. Yo quiero que quede una conclusión de la conversación que hemos tenido y del andamiaje de noticias que tenemos el 10 de hoy. ¿Tú crees que la Comunidad Internacional? ¿Tú crees que Washington? ¿Tú crees que Europa abandonan a la oposición venezolana? Te pregunto. Ya la Unión Europea lo hizo, no el Parlamento ya lo hizo, ya no reconoce a Guaidó como presidente interino. Estados Unidos no, porque tiene mayores consecuencias. Para Estados Unidos desconocer a Guaidó es desconocer al embajador y desconocer la propiedad sobre Sirgo, y eso sí tendría otro impacto. Entonces, pienso que aquí hay que ir tejiendo y elaborando que el interenato no puede desboronarse, porque es lo único que nos permite negociar de tú a tú. Si tú lo eliminas, le dejaste el camino a un, por el medio a Maduro y su gente. Correcto. Le dejas toda la oportunidad, porque una vez que sea desconocido, tú no tienes un poder que pueda enfrentar al poder de Maduro. Entonces, ¿qué estás negociando? A que Maduro siga en el poder y que te dé unas condiciones electorales para poder... La conclusión, hay precipitación por parte de la Comunidad Europea, se dejaron arrastrar por Borrell. Es correcto. Fue más fácil borrón y pretender una cuenta nueva que no es tan fácil con un régimen totalitario. ¿Correcto? Es correcto. Gracias, Antonio de la Cruz. Breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!